De la única manera en la que pudieron ganar es a base del fraude. Los panistas que dicen que festejan triunfos no obtenidos, quieren seguir teniendo bastiones como los que tienen en el Bajío, como en Guanajuato o en Aguascalientes, por ejemplo, y apoyados por el Instituto Nacional Electoral y por los estatales de estos estados, lo lograron con tremenda compra de votos, además de manipular el conteo de las urnas. Morena ya está denunciando lo sucedido, y yo les pregunto a ustedes, ¿Creen que la autoridad electoral de verdad, o sea, de verdad, anule esta elección fraudulenta o terminará apoyando a los azules? Esto es Malabar Político. ¡Vámonos con la información! Bienvenidos y gracias por el apoyo. Mi nombre es Víctor Villalpando. Un abrazo y un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar en un video más aquí en Malabar Político. Y bueno, antes de iniciar con este video, te voy a pedir que me ayudes dándole like, suscribiéndote si es que aún no lo has hecho, y apretando la campanita para que YouTube nos pueda recomendar y nuestra voz independiente pueda llegar a mucha más gente y sigamos creciendo como una familia y lo que somos hasta el momento, una comunidad en pie de lucha y bien informados. Vámonos con la información, señoras y señores, porque lo que está sucediendo en Aguascalientes es algo pues tremendamente terrible. El Partido Acción Nacional que está gobernando este estado aprovechó para realizar una elección de estado y aprovechó que tiene el contruvernio con el Instituto Estatal Electoral y el INE en su delegación de Aguascalientes para fraguar el fraude en esta entidad. ¿Cómo lo podemos ver? De este tamaño es el fraude en Aguascalientes. Casillas, donde el PAN sacó 91 votos, aparece que tiene reflejadas oficialmente con 901. Esto es solo una de las tantas casillas, 901, o sea, de 91 pasó a 901. Le pusieron 800 votos de más. Señoras y señores, así lo hizo el PAN. Y aquí vemos la imagen, mire, ahí está, cómo tiene el número 91 en el registro de la casilla y del otro lado ya en lo registrado tiene 901 votos. Aprovechando que andábamos de vuelta allá por Aguascalientes, quisimos darle cobertura a esta situación porque ya se manifestaron, ya se manifestó la ciudadanía afuera del Instituto Nacional Electoral para reclamarle, reclamar este contruvernio que hay en esta elección de estado en Aguascalientes. Vamos a ver el video de cómo ciudadanos se organizaron y se manifestaron a las afueras de este instituto que terminó siendo un fraudulento. Tienen cuotas priistas y panistas de supuestos magistrados o dichos consejeros ciudadanos. Estos consejeros ciudadanos no lo son, más parecen consejeros de un partido político cuando se prestan a todo este antiamiaje de imposición sátrapa, corrupta, en una elección de estado en que se organizó este gobierno de la hipocresía conservadora solo, solo para atentar contra la dignidad ciudadana. Atentaron contra la dignidad ciudadana desde semanas antes, pero el despliegue del día de la elección fue algo inédito, sin precedentes, con todo descaro, la compra del voto, cuerpos colmatiacos actuando a favor de grupos de coche del pan. Ahí lo comentaban, ahí lo comentaban y bueno, personalmente esas personas me comentaron que cuerpos policíacos, así como lo dice este señor por el megáfono, estuvieron operando también a favor del pan y que hubo una compra masiva, gigantesca y que inclusive a representantes de Casilla de Morena llegaron y los, y bueno, los amedrentaron policías municipales del gobierno municipal que es panista en Aguascalientes y amenazaron con llevárselos pues al C4, si es que no se iban de las casillas, los quisieron retirar, los amedrentaron, les mandaron mensajes por WhatsApp porque hasta consiguieron sus números y bueno, de esta manera actuaron en la pasada elección. Ya hay una denuncia, por ahí estuvo Mario Delgado con Arturo Ávila que era el candidato a la capital porque esto no solamente fue en la capital sino en todo el estado pero principalmente en la capital bueno, Mario Delgado comenta con mi amigo Arturo Ávila haciendo un recuento de las trampas compra de voto y de la complicidad del IE para hacer un fraude monumental en Aguascalientes, se les pasó la mano nos vemos en los tribunales donde les será imposible sostener sus ilegalidades fue lo que comentó pero también quien estaba allá pues también vamos a ver la presencia de Eulogio Monreal así es el hermano el hermano de Ricardo Monreal él es el dirigente de Morena allá en Aguascalientes actualmente es delegado en funciones de presidente y comentó, se les pasó la mano a los gobiernos estatal y municipal de Aguascalientes en contubernio con el Instituto Electoral sin duda, elección de estado con la acumulación de irregularidades fraude electoral delitos electorales y miren, esto es lo que comentó y habla al respecto en una entrevista en un programa que se llama Diálogo Franco comentó este al respecto de esta estas actas que yo les presentaba hace un momento que, a ver déjenme buscarlas estas específicamente y bueno dentro de este video lo señala de la misma de la 560 total de votos 1,800 bueno aquí no dice la 560 pero donde dice 900 si ahí si nosotros entramos y tenemos la oportunidad de entrar ahorita al PREP revisamos y es exactamente esto es una pantalla que tomamos del PREP ¿cuántos votos tiene el el PAN? 901 o sea hay un 0 un 0 de 90 intermedio entre el 90 el 9 y el 1 está un ¿de cuántos? de solamente una que hacía ¿cuánto es la diferencia que estamos haciendo? no pues más de 800 votos son muchos o sea digo esto es nada más de una solamente de una de un distrito solamente de una de un distrito si no me equivoco es el distrito 16 allá en Aguascalientes y bueno ah miren aquí específicamente guardé las imágenes en donde están estos 901 votos en donde está el acta que ya también vimos donde Morena tiene 90 votos el PAN tiene 91 pero como llevaban cierta ventaja porque el P tiene también 1 el partido Acción Nacional dijo pues vamos a hacer la trampita y le ponemos 901 le agregamos un 0 aquí casi no se alcanza a ver pero es parte de los conteos de la casilla y este sí distrito local 16 muy apenas muy apenitita se alcanza aquí a ver en la imagen pero es en el distrito electoral local 16 donde ocurrió esta pues este error humano supuesto error humano o más bien dicho intento de fraude en una casilla de Aguascalientes como lo dice José Luis García y bueno las manifestaciones siguieron dentro del Instituto Estatal Electoral y bueno grabamos este otro fragmentito exigiéndolo porque bueno esto pues es demasiado sospechoso muchísimo muy sospechoso que esta práctica de elección de estado siga surgiendo a través de estos grupos de estos panistas que no nada más la hicieron en otros estados sino también en el estado de Aguascalientes quisieron aprovecharse de que están actualmente en el poder para actuar de esta manera ventajosa de esta manera terrible de esta manera que no se puede perdonar y bueno ahí parte de lo que sucedió en Aguascalientes en este fraude porque no solamente fue Morena el que insistió en un fraude por parte del pan sino también el partido verde allá en un municipio de este mismo estado también califica como elección de estado por lo que hizo el pan en un municipio que se llama Tepezala se llama Tepezala en Aguascalientes y señalan que por órdenes del presidente estatal del partido Acción Nacional Gustavo Báez militantes de la coalición PAN-PRD extrajeron ojo extrajeron un acta del seccional cuatrocientos sesenta y siete perteneciente a la comunidad Carboneras en donde el partido verde ecologista de México puede tener una ventaja con ciento dieciséis votos sufragios que le darían triunfo por tercera vez al partido verde en esta demarcación y digo yo no soy muy afán de los ideales creo que ya lo he dicho muchísimas veces aquí en este en este canal que pues no no soy muy de los ideales del partido verde siempre se me ha hecho un partido pues oportunista sin embargo bueno ahí está otro antecedente más y el INE quiso responder y dice el el reta el INE a quienes anticipan fraude electoral a que lo demuestren en tribunales sin mentiras el delegado del Instituto Nacional Electoral Ignacio Ruela Solvera recto actores políticos que hablan del fraude a que lo comprueben en tribunales con el discurso adecuado sin mentiras sin traiciones y sin falsedades o sea la manera en que lo dijo así como de sin mentiras sin que o sea de una manera agresiva lo está diciendo digo si está molesto debe de ser por alguna algo no y creo que bueno ya está aquí esta denuncia por parte de Mario Delgado en compañía de Arturo Ávila Eulogio Monreal también y bueno en los municipios también hay ciertas denuncias aquí lo vemos ahí está 91 901 más claro ni el agua señoras y señores estos panistas aventando las mismas prácticas de toda la vida hasta aquí el video mi gente no se olviden de darle like si les gustó el video de suscribirse si es que aún no lo han hecho y apretar la campanita para que cada vez que tengamos un video YouTube nos recomiende y sigamos creciendo como una familia una comunidad en pie de lucha y bien informados suscríbete Gracias por ver el video.